qué tal qué tal todos cómo están este es un vídeo que yo mismo quise hacer para mostrar que acá mostrar que sebastiano es una persona confiable y siempre con palabra ahí para mostrarles un unboxing de las cosas que traje a cada provincia cusco todo todo conforme sebastiano siempre con palabra primer producto acá es un gorro pueden ver original pueden ver logotipos 25.95 dólares luego unas zapatillas adidas originales como pueden ver talla 43 por si alguien se anima pueden ver los detalles y algo tranquilo que está se va cumpliendo siempre con la boleta entré a todo y pueden ver unas fila originales que están tremendas que son de mujer míralas míralas fila originales unos caña alta son de un modelo que yo ya había visto pero que quiere traer la caña alta porque muchas chicas le gusta así caña alta y no he visto mucho que la traen por acá y aparte de éste es modelos o es así exclusivos creo muchas gracias sebas estoy muy conforme y agradecido y es mi primera importación la primera de una de muchas muchas gracias sebas ahí nos vemos como te dices un gustazo a todos saludos